Si hay alguien que ha desprestigiado la investidura presidencial y si hay alguien que ha dañado la palabra del presidente, si hay alguien que ha dañado la presencia de la figura de jefe de Estado y jefe de gobierno, es el propio Andrés Manuel. Prefiere, y ahí mismo cuando él dice lo que quieren es un espectáculo, él prefiere el espectáculo que decidió ir a dar a Sinaloa con una periodista que lo está lavando. Yo lo veo muy frágil, va a Diaguato y ahí sí lo quieren y le aplauden y le gritan, pero no puede ir a Acapulco porque sabe la urgencia que se necesita. Hay un mensaje político actuado, no sabemos si dirigido al crimen organizado, no sabemos si dirigido al grupo en donde él decide, al territorio que él decide visitar o al contrario. Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Típical TV, Ridículo de AMLO, donde analizamos las afirmaciones del presidente López Obrador en las conferencias de prensa. Esta semana está con nosotros Maite Azuela. ¿Cómo estás, Maite? Bien, Luis, mucho gusto de verte. Gracias por venir. Vamos a analizar varios temas que el presidente dijo esta semana y que además, pues, en una semana corta, porque el presidente está de gira en Estados Unidos, la primera vez que va, por cierto, a este foro, pues la verdad es que entre todos los temas que se le han ido acumulando al presidente, ya no sabe cómo salir, pero vamos a ver cómo ha intentado regresar a las giras para tratar de apoyar a sus candidatos en campaña, porque pues ya está con todo el proceso electoral del año que entra. Así es, y se ve reflejado también en las mañaneras que vamos a revisar hoy, Luis. Sí, por supuesto, todo el contenido ya está cada vez más clavado en temas electorales. Entonces, si te parece bien, vamos a repasar qué es lo que vamos a ver hoy. Primero, vamos a ver en una de las giras del presidente como una periodista, pues, bueno, estas alabanzas y reconocimientos que algunos periodistas, que, digo, podríamos decir que son de medios que no tienen suficiente reconocimiento o que están buscando algo. No olvidemos que también algunos periodistas han obtenido puestos en el gobierno, pues, tratan de alabar al presidente y les dicen y le dan regalos y le hacen piropos, en fin. Segundo, vamos a ver cómo Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad, muy cercano al presidente López Obrador, pues, de plano hace lo que todo el mundo hacemos cuando estamos viendo las mañaneras, nada más que a él le tocó estar enfrente y se quedó dormido. Tercero, ¿cuál fue la relación y, finalmente, cómo se concreta la simulación, me parece, de Marcelo Ebrard, que se quiso, dizque, salir y competir para dar legitimidad a un proceso, amenazó con que se iba a ir a otro partido, a la mera hora no dijo nada y se queda en morena? Para mí no es ninguna sorpresa. Cuarto, más allá de que el presidente pueda o no pueda decir una palabra como Adiraguato espontáneamente, es la pregunta, ¿por qué tantas veces el presidente va a Sinaloa y, en específico, a esa ciudad? Vamos a platicar de ello. Y, por último, en contrario y en contraste, ¿cómo el presidente no va a Acapulco? ¿Cómo la crisis que, pues, no está ni de cerca resuelta, ni siquiera se han empezado a arreglar? El presidente no va a Acapulco. Definitivamente un contraste muy importante entre unos días en Adiraguato y unos días en Acapulco. Entonces, vamos a ver todo esto a lo largo del programa. Y, si quieres, empezamos con esto que, pues, a mí me parece una acción que demerita el trabajo de los reporteros de LAS y los reporteros en México, especialmente los que asisten a las mañaneras cuando LAS hace fuera o está fuera el presidente del Palacio Nacional. Entonces, vamos a ver cómo lo dijo esta reportera y regresamos a hablar de ese tema. Compañeros, periodistas, colegas, locales y nacionales, me van a disculpar por lo que voy a decirle esta mañana. Por primera vez yo tengo un líder político y ese es usted. Yo soñaba con estar en una mañanera. Le agradezco a Jesús Ramírez y a Adrián Ochoa y al gobernador haber palomeado la oportunidad. Le traigo de regalo… Ah, ya se la dio usted, ya la conoce el gobernador. Usted que conoce todos los pueblos del país, todos los lugares, debe de conocer todos los lugares de Sinaloa y sus costumbres. ¿Me permite acercársela? Sí, dame. Por favor. Y quiero una foto. Aprovechando, no lo puedo creer. Voy a llorar. Foto, por favor. Bueno, que vivan las periodistas. No, gobernador. ¿Sabe cómo me dicen, presidente? Que soy la fifi machaira. Dios lo bendiga, presidente. Ahora sí vamos. Bueno, pues, ¿eso es lo que pasa cuando desayunas o cuando no desayunas? ¿Qué crees que sea lo que está detrás de esta… Digo, no sé, ¿qué busca? Mira, ¿dónde está realmente la esencia de una conferencia de prensa para que las y los periodistas que van prefieran el tema de la fama o la petición o la sumisión para tratar de demostrar algo que, en términos periodísticos y de noticia, está completamente fuera o lejos de lo que es su trabajo? Y más bien, pues, a lo mejor pedir un favor, demostrar y dejar sentado que hay cierta preferencia o cercanía con el presidente y darle la oportunidad al presidente que, pues, claramente esto es lo que le emociona, como si estuviera en un mitin cerrado, ¿no? Pero es un mitin donde, pues, puede el presidente dar esos besos apasionados que le gusta dar a la gente. Esos besos tronados. Tronados y apasionados, ¿no? Pues, yo creo que más es lo… o sea, todas, ahora sí que todas, pero apuesto más por la última, en donde creo que, Luis, a ver, sabemos diferenciarlo, no solo porque hacemos trabajo periodismo, sino porque hemos estado en instituciones dentro del gobierno, en donde se organizan conferencias de prensa, y, pues, lo tienes que hacer con toda la transparencia y claridad o con una convocatoria abierta a los medios. Esto no es una convocatoria abierta a los medios. Podemos ver cómo es… hay poquísimas sillas y esto es un montaje de periodismo, bueno, simulando periodismo. Creo que yo sí sería como de la idea de separar cuál puede ser la trayectoria de nuestros compañeros periodistas, algunos muy serios que asisten a las mañaneras aquí en la Ciudad de México, y qué es lo que sucedió aquí con esta pseudo periodista, que en realidad lo que hace es responder seguramente alguna instrucción del propio montaje de quien hizo toda esta ceremonia para recibir al presidente, en donde no hay cuestionamiento sobre sus políticas públicas, sobre el Sinaloa, y creo que es un fenómeno de transformación mediática muy evidente, porque si a alguien le oímos criticar muchísimo, pues, desde el chayote, la forma en la que algunos gobiernos, que sí lo hacían, ¿no?, priistas sobre todo, le hacían llegar recursos a los periodistas para mantenerlos silenciados, para incluso inflar algún tipo de notas o de informes, pues el presidente lo hace ya más como un circo y creo que hemos podido ver cómo hay incentivos, ¿no?, porque podría haber periodistas serios que los hay, que se niegan a formar parte de ello y que incluso van a las mañaneras y hacen preguntas contundentes, frontales, que ponen en evidencia las dificultades del presidente para responder, pero creo que también el propio sistema ha generado este surgimiento, primero de medios falsos, ¿no?, ella, la periodista, nunca nos dice en qué periódico escribe, de qué medio hace cobertura, y creo que en la mañanera ya hemos tenido identificadas estas primeras filas de varios pseudo periodistas que lo que hacen es ir a lavar al presidente. Tenemos varios incentivos, ¿no?, ya decías tú, algunos se cuelan en cargos públicos, ¿no?, reciben sueldo del gobierno y otros reciben, pues, compensaciones fiscales, ¿no?, no se les cobran impuestos, facilidades para emprender algunos negocios, espacios en medios, ¿no? Entonces creo, y también incluso el propio sistema se va imponiendo para que otros medios convencionales se sientan obligados a incorporar perfiles de pseudo periodistas o de pseudo analistas que emergieron en la defensa de la cuarta transformación, que no tienen una trayectoria seria y que están ahí, en realidad, defendiendo, pues, en la mayoría de los casos lo indefendible, Luis. Y tienes razón, hay que separar, porque sí es cierto que el presidente quisiera meter a todos en la misma bolsa y decir, esto es un ejercicio periodístico de transparencia, rendición de cuentas, información, y ya vimos que no, que de hecho es porque no es transparente, porque no da información y porque no rinde cuentas, tiene que recurrir a este tipo de acciones para llenar el espacio de una o dos horas y justificar un viaje para una agenda paralela, que ahorita platicaremos en concreto de una de las ciudades a las que fue, en Sinaloa. Pero lleva la agenda, o más bien, lleva la conferencia con el pretexto de una agenda que, pues, la verdad es que no se sabe cuál es, no está informando de los temas y los problemas que hay día con día y cómo se están solucionando, porque, pues, perdón, pero un gobierno que informa es un gobierno que está explicando cómo está atendiendo los diferentes frentes que están abiertos a lo largo del país, a menos que no haya nada que informar porque todo está bien, lo cual, pues, nunca pasa. Lo cual, sabemos que no, y menos ahora, ¿no?, que tenemos una crisis tan latente en el Estado Guerrero. Bueno, creo, creo, no sé, Luis, pero cuando revisaba las cápsulas que ahorita vamos a compartir, veía el número que se había acumulado de periodistas asesinados. Hasta ayer llevábamos 41 y tuve que sumar hoy en la mañana un periodista más, o sea, un colega más que pierde la vida. Y creo que este trato poco respetuoso del periodismo que gesta, pues, quien le prepara las conferencias de prensa al presidente y el propio presidente, es una falta de respeto para estos compañeros nuestros que están dando la vida. En los estados, además, es donde más peligroso es. En los estados más violentos. Entonces, uno dice, bueno, el presidente elige ir a Sinaloa, porque ya lo vamos a revisar, ¿no? Segundo, ¿qué de la problemática sinaloense, que además, pues, está amarrada por, ¿no?, con hilos muy delgados para contener la violencia, está resolviendo? ¿Y qué tipo de preguntas tan interesantes podrían hacer los compañeros periodistas que realmente hacen su chamba en ese Estado, si hubieran sido invitados y palomeados? Porque si te fijas, la compañera, bueno, la periodista, o sea, pseudo periodista que alaba al presidente, dice que agradece mucho que hayan palomeado su asistencia. Sí, sí, se le salió. Lo cual claramente nos habla de que llega una lista de periodistas que quieren asistir, ¿no? Lo sabemos por compañeros nuestros que han ido, y que, pues, les avisan casi casi que un día antes si se aprobó su asistencia o no. No es una convocatoria abierta en donde el presidente realmente esté abierto a contestar cualquier pregunta, dispuesto a transparentar sus acciones, a tener conversaciones, pues, mucho más enriquecidas de contenido. Es más bien un espectáculo. Y se sientan seguramente en algunos lugares para que puedan hacer las preguntas. O sea, todo está montado. Todo está preparado. Sí, todo está preparado. Y, por cierto, decías algo que es interesante en términos del número de periodistas que están ahí. Cuando la pandemia, el número de periodistas en Palacio Nacional y también en las conferencias fuera de Palacio se redujo por la sana distancia y todo. Este gobierno que ni siquiera era capaz el presidente, el secretario de Salud, el subsecretario de Salud, de insistir en usar el cubrebocas, sí mantienen la sana distancia en las conferencias de prensa. Para que haya poca asistencia. Claro, no hay nadie. Está completamente simulado todo. Porque puedes controlarlo, ¿no, Luis? Por supuesto, es para controlar. Exacto. Entonces, quienes reiteran o quienes mencionan o quienes dicen, este es un genio de la comunicación, te voy a decir la verdad. Si a mí me ponen una conferencia de prensa con quien yo quiera, cuántas personas quiera, que yo les diga qué van a preguntar, que bueno, y que además me regalen cosas y saquen fotos conmigo, y yo les dé besos tronados, pues también voy a ser un genio de la comunicación, las puedo hacer diario. Entonces, aquí está una muestra muy concreta que el presidente y su equipo además piensan que eso les ayuda para sus fines, cualquiera que esto sean, de propaganda y otras cosas. Pero en realidad, lo que acaba pasando es que cuando tiene el presidente un anuncio importante que decir, cuando el presidente va a dar algo que presumir, algo, es tal el ruido como lo que acabamos de ver, es tanto y tan frecuente el ruido que la gente le quita importancia. Y cuando sí tiene algo importante que decir, no lo toman en cuenta. Entonces, la conferencia se vuelve el principal obstáculo de la comunicación del presidente por acciones como esta. Es realmente, realmente vergonzoso. Creo que el periodismo en México debe aprender, y ya lo han hecho, me parece, de este tipo de intentos de manipulación, explícitos, en frente de todos, de parte del gobierno, para no informar, para no transparentar y para no rendir cuentas. Así es. Otro ejemplo de estas simulaciones, la presencia, veámoslo de parte de la oferta, esto es de la parte de la demanda de información, ahora veamos de la oferta, que es el presidente citando a funcionarios de su gobierno a que se chuten la conferencia dos horas ahí sentados, mientras el presidente habla por minutos, a veces horas. ¿Qué realmente es el objetivo del presidente de tener a los funcionarios de levantarlos temprano y tenerlos ahí sentados como parte del escenario? Porque a fin de cuentas, no todos participan todo el tiempo, y además, pues ya también sabemos, los hombres participan en una proporción tres veces mayor que las mujeres en las conferencias de prensa. Ahorita regresamos a esa parte, pero en concreto uno de los personajes que tendríamos tantas preguntas que hacerle, porque, pues bueno, hay muchos temas, pues fue ahí, se sentó y se quedó dormido, porque no tiene ninguna preocupación de que alguien les vaya a hacer una pregunta difícil. Y es Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a ver solo un breve momento en el cual se queda dormido y regresamos a platicar de eso. Que nos sigan haciendo el vehículo podrían reunirse horas a la feo y horas a la feo. Pues mira, apenas alcanzamos a oír al presidente, creo que Bartlett ya en su tercer nivel de sueño estaba en las mismas. Creo que hay varios elementos que me parece importante que revisemos aquí muy velozmente, porque no da para demasiado, más que para una siestita, pero es un gabinete invisible, Luis. Esta simulación de tenerlos ahí sentados, cuando además también sus participaciones están acotadas, dirigidas, ojalá tuviéramos esos gabinetes que alcanzamos a ver que hacían a veces mucho contrapeso con las carencias de una sola figura como es la presidencial. Y que decías, bueno, pues tiene un experto en telecomunicaciones, pero tiene un experto en energía eléctrica, pero no es el caso de Bartlett claramente. Habría aquí muchos puntos que cuestionarle a Bartlett en términos del endeudamiento que creció radicalmente en la Comisión Federal de Electricidad, pero quizá también habría que haber sabido cuál había sido su liderazgo en la operación, que hay que reconocerla, que la CFL ha hecho de manera muy profesional, quizá porque es una institución sólida a la cual no han desmantelado como a otras, pero en el caso de Guerrero. O sea, si alguien le ha metido todo, es la Comisión Federal de Electricidad, quizá mientras su dirigente está pasando una siesta en las mañaneras en lugar de ocuparse de lo que realmente importa en ese momento. Para mí es muy claro esta utilización que se hace de estos personajes en donde ni siquiera se les permite brillar. O sea, lo que están ahí es para obedecer, para simular, para sentarse y escuchar. Yo pues lamento mucho la siesta, pero creo que de alguna manera revela también la falta de contenidos profundos en el mensaje del presidente. Claro, de algo referente o que se discuta política pública, ¿no? en términos de un diseño de una de las responsabilidades más importantes de los gobiernos, pues tendrían que estar discutiendo detalles, no sólo entre ellos, sino también públicamente sobre cuáles son los planes, qué se va a hacer, no nada más decir vamos a recuperar la industria eléctrica de las empresas extranjeras. Todo ese plan que el presidente tiene en concreto sobre CFE, que debiéramos ver avances, pues por lo menos en términos no sólo de tarifas, sino también de distribución de electricidad, los apagones que hay en varias partes del país, completos, no sólo colonias, sino municipios, que aquí pues, repito, no hay la oportunidad de hacerle la pregunta porque está ahí sentado de adorno y la verdad es que también la frecuencia por otros escándalos del propio Barclay fuera de su desempeño como director de la CFE, pues prefiere el presidente guardarlo o esconderlo. Para darnos una idea, van 1,220 conferencias de prensa y Manuel Bartlett sólo ha ido a 16. Entonces, si ese es uno de los temas más importantes del presidente López Obrador y menos del 2% de las ocasiones ha estado ahí el director de la CFE, puede ser por dos cosas. Una, porque el presidente López Obrador, y lo hemos visto en otros temas también, el presidente López Obrador quiere tomar el tema como si fuera suyo y no dejar que nadie más hable porque él se siente la autoridad, pero también sabemos que él no le entra a los detalles, desconoce por las buenas o por las malas los temas técnicos. O dos, que ha sido tal la cantidad de información sobre escándalos fuera de la CFE, del propio Bartlett, las casas y las investigaciones que le han hecho, que el que no esté ahí es una forma implícita de aceptar que está en problemas, pero no lo va a mover, no lo va a correr, no va a abrir una carpeta de investigación, no va a haber un juicio y llevarlo a la conferencia de prensa es darle la oportunidad a alguien que se le cuele o que no haya recibido el aviso o lo que sea y le pregunte ahí a Bartlett en frente de todos y en frente del presidente que qué pasó con la investigación, entonces tenga que de alguna forma sentirse incómodo. Entonces, claro, pues aquí no se va a tocar a los consentidos del presidente porque ellos tienen otra función y esa otra función es o va de la mano del agradecimiento del propio presidente López Obrador cuando candidato para que pudiera llegar a donde está ahorita. Y creo que definitivamente es darle un espaldarazo en un momento en donde mediáticamente había varias críticas y señalamientos al endeudamiento de CFE, entonces a veces tenerlo ahí aunque lo tenga dormido es decir un poco como yo estoy detrás de Manuel Bartlett, si alguien se mete con Manuel Bartlett se mete con el presidente. Claro, sí, es la asociación o el empalme directo de una figura con otra porque pues el presidente ha tratado de hacer lo contrario, ha tratado de transmitir su propia honestidad o uno de los atributos que le considera la gente como alguien honesto y que no gasta, por eso trae sus 200 pesos siempre, que eso lo puede transmitir a los demás integrantes de su gabinete y al revés es igual, que los demás no sean corruptos o que no se vean envueltos en escándalos porque entonces también le pegan al presidente. La sobreprotección del presidente, ahorita vamos a hablar de eso en el tema Acapulco, la sobreprotección del presidente creo que le hace más daño que ventajas en términos de comunicación porque entonces ya esta figura que se para frente a los medios de comunicación para dar una conferencia de prensa, pues lo tienen que controlar y contener para que justo no corra ningún riesgo. Por eso el presidente ahora que está de gira en Estados Unidos no da conferencias de prensa afuera porque afuera no los pueden controlar y esa es la pequeña gran diferencia. Otro personaje que creo que a mí me parece que siempre fue cuidado por el presidente y fue parte de un plan para sacar a Claudia Sheinbaum en disque un proceso democrático es Marcelo Ebrard y una vez que Marcelo Ebrard aguantara todo el tiempo posible para que pueda decir bueno, la verdad es que nunca me voy a salir de Morena pues recibió dado eso un respaldarazo un espaldarazo perdón del presidente para que pudiera regresar de alguna forma y darle la señal a todos los morenistas de que Ebrard no se ha ido y que lo tienen que tratar bien. Vamos a ver cómo lo dijo y regresamos para platicar. En ese movimiento de transformación ya están saliendo los coordinadores todo muy bien También celebro la decisión que tomó Marcelo Ebrard que ha demostrado ser un hombre responsable consecuente es que en esto por legítimo que sea el interés personal siempre tiene que ponerse por delante el interés del pueblo el interés de la nación eso es la política de servicio es un apostolado no es una actividad lucrativa es una actividad humana para apoyar al prójimo si no se le tiene amor al pueblo no se es político si se está pensando que la política es corrupción no es eso la política el corrupto no es político el racista no es político el clasista no es político el que no le tiene amor al pueblo no es político bueno pues primero vamos definiendo qué es amor al pueblo y qué es el interés de la nación y todo eso que pues ya me imagino la definición de López Obrador que es lo que él diga pero mira fuera de de estas cuestiones subjetivas del presidente la moral y los valores que él quiere implementar para todos desde un inicio a mí me pareció que todo lo que estaba haciendo Marcelo Ebrard respecto del proceso de Morena era una simulación porque lo que se buscaba era que en un proceso democrático Claudia Sheinbaum fuera electa dentro de una competencia y esa competencia pues el único que se la podía generar realmente era Marcelo Ebrard dentro de Morena y la única forma en la que se podía justificar legalmente incluso operativamente era para que ella pudiera viajar en todos los estados de la república y pudiera darse a conocer dado que ella era jefa de gobierno de la Ciudad de México pues era en una en una competencia en donde hubiera foros y donde pues alguien dijera no si está cerrado en una de esas sigan a hablar bueno varias personas yo llevo ya dos comidas que he cobrado gracias a que decían que Marcelo Ebrard iba a hacer pues es que digo por supuesto o sea la verdad es que todo esto a mí me pareció que Marcelo Ebrard desde un inicio todo mundo vio que Claudia Sheinbaum era la favorita el presidente dio varias señales a lo largo del tiempo y Marcelo Ebrard yo creo que decidió en alguna forma pensar en un en una darle una salida al presidente y decir bueno puede pasar cualquier cosa a Claudia Sheinbaum le puede pasar cualquier cosa no sé se le puede caer el metro algo puede pasarle y en una de esas el presidente dice bueno pues a lo mejor no es tan mala idea hacerlo conmigo y pues aguantó y aguantó y se ofreció a todo pipas para gasolina vacunas lo que hubiera no en las reuniones estas de gobierno en las que sacan un tema y que nadie hace la alza la mano para votar si él decía yo lo hago presidente no te preocupes yo veo qué onda yo te arreglo la bronca con Trump yo te arreglo la bronca con Biden yo hago lo que se necesite presidente para ir ganando puntos pero no le iba a alcanzar y tan no le iba a alcanzar que ninguna encuesta previa a la elección Marcelo Ebrard tuvo una que dijeras bueno pues rebasó a Claudia o está cerca margen de error nada y entonces cuando no sale hace como parte de una especie de conflicto y berrinche y denuncia dos o tres encuestadores que ahí siguen con Claudia por cierto pero yo siempre dije pero si la simulación va desde el día uno ¿por qué se tendría que ir a otro partido? ¿por qué tendría que ir a CMC? ¿por qué tendría que entrar con Xochitl Gárquez? no es todo parte de un proceso y cuando pase el tiempo pues va a regresar a Morena y tal cual ¿qué le va a costar a Marcelo? no lo sé a lo mejor al contrario le dieron algo no sabemos qué cuánto cómo en qué pero pues Marcelo Marcelo sabía que esto iba a pasar quiso hacer o quiso aparentar que esto no iba a pasar y entonces pues todo siempre lo que importa es quedar bien con el presidente y ya una vez que el presidente como lo vimos ahorita dice bueno está bien Marcelo lo hizo bien todo está bien ya no pasa nada borró ni cuenta nueva pues entonces volvemos a la casilla número uno donde estábamos antes de que todo esto pasara con la diferencia que ya tendremos supongo que esa es la lógica de los asesores la candidata de de Morena en un proceso que seguramente el presidente va a decir que ha sido el más democrático en toda la historia de los países de Latinoamérica deja tú de México yo mira hubiera apostado igual que tú no te debería dinero sobre que Claudia ganaba la candidatura sin embargo no llega no me alcanza el proceso para asegurar que se pensó así desde el inicio Luis yo creo que Ebrard cuando la encuesta lo empezó a desfavorecer y cuando se dio cuenta que los encuestadores estaban amañados realmente estaba enfurecido o sea hay cosas que no se pueden simular ¿no? su estado de ánimo sus reacciones sus discursos su distancia con Mario Delgado creo que haberlo pensado así hubiera sido de una estrategia y de una altura que Mario Delgado no tiene pero no creo que Marcelo lo haya pensado así sea además de buenas fuentes que además te ha de haber pasado a ti también que realmente estaba esperanzado en que Movimiento Ciudadano le diera un espacio sin competir democráticamente o sea si hubiera él querido una este simular esta democracia dentro de Morena pero para después llegar directito al primer lugar en MC pues hubiera quedado beneficiado y no tan sacrificado creo que no le quedó de otra creo que además imagínate la cantidad de información que acumuló Claudia sobre Marcelo y que acumuló Marcelo sobre Claudia eso lo pones en una mesa y a la hora que tú llegas y dices no me voy de Morena pero miren la información que tengo de su candidata y de otros más por quebrar pues bueno si tiene un equipo de inteligencia que con lo que mucho puede negociar seguramente y si creo que su regreso resulta un poco incómodo un poco indigno medio apresurado y lo que creo es que ya veremos te daré la razón en la medida en que se le dé un espacio determinante en el gobierno de Sheinbaum si es que Sheinbaum llega a ser el presidente de la república en la campaña nada en la campaña probablemente acompañarla pero que tanto la incorporación de Marcelo se planeó desde el inicio aceptó estas humillaciones este desprecio político al propio partido para que después pudiera obtener un espacio recordemos que Andrés Manuel le debe la candidatura le tocaba a Marcelo y Marcelo se la cede Andrés Manuel entonces esta deuda probablemente se postergue a un sexenio posterior pero lo que sí creo es que los malos ratos que pasó las malas caras el desencanto de su equipo sobre el partido morena fueron muy evidentes Luis y lo que me preocupa un poco ya más aparte de lo que tenga que ver con Marcelo que lo veremos más tarde es otra vez el uso de recursos públicos en las mañaneras porque esto es partidista no nos importa en realidad a quienes no le damos seguimiento a un partido determinado nos importa el país nos importa lo que está sucediendo con las políticas públicas y el presidente siempre nos lleva estos temas sí el presidente contando cómo está la cosa en casa influyendo directamente también al avalar a Marcelo Ebrard en el proceso de su partido que dice que no se mete pero no puede evitar hay mucha improvisación y el presidente no piensa lo que dice y lo suelta y pues por eso pasa lo que pasa el tema también yo creo que debe ser muy frustrante para la gente que está cerca de Marcelo Ebrard y que lo lleva acompañando tantos años porque como dices no es la primera vez que pierde en un proceso que si él estaba seguro de que iba a ganar esta vez y ganó como dices la vez pasada y se lo cede en un principio a Andrés Manuel y en otro momento a Cleo de Sheinman bueno pues pues entonces la decisión está mal tomada desde el inicio como te metes a un proceso que sabes que no vas a ganar o que tienes muy pocas probabilidades de ganar va a haber mucho desgaste político a tu figura va a haber mucho desgaste de dinero de donde de donde salió el dinero porque pues ya sabes los reportes las comidas de 500 pesos para 20 personas en las cuentas que supuestamente sacaron para que todo el mundo no gastara más de 5 millones toda una simulación todo el tiempo y en todo caso pues aquellas personas que en algún momento pensaron no solo ahora sino en algún otro año anterior que Marcelo podría ser un buen presidente de México pues ya van dos y no puede no quiere no llega no alcanza pues también es parte de la decisión de escoger a Marcelo Ebrard donde está eso y sobre todo claramente donde está la aportación o la contribución que pudiera hacer Marcelo Ebrard a cualquiera incluso hasta el propio Morena donde está ahorita que le podría aportar a MC como lo pone con la minimización y la peluceada que le pone el presidente ahí que le puede aportar a Xochitl Galvez pues ya nada está muerto políticamente Marcelo Ebrard si su capital político si es que si es que lo tiene a nivel territorio debe de ser muy pequeño Luis y eso Morena lo midió desde el inicio yo creo que debió de haber apostado de inmediato incluso haber renunciado se tardó mucho en renunciar al gobierno de Andrés Manuel para poner cierta distancia incluso como candidato de Morena ya si ves que va a ser difícil que seas candidato de Morena con mayor razón acercamiento ya a MC o a la oposición y creo que no siempre tuvo un piecito en uno y otro en otro apostando mucho al imaginario de una élite que si creo que decía pues no queremos a alguien tan este pues si tan mimetizado con el presidente y probablemente la idea de que Marcelo Ebrard podría poner distancia de algunas de las decisiones de Andrés Manuel que Claudia no va a poner si que se va que se va va a obedecer pero pues vemos que está más mimetizado y más obediente Marcelo que Claudia imagínate ese nivel y ahí está la evidencia creo que muy lamentable tuvo más peso su expediente que su que su proyecto político si que tendrá atrás exacto que pues eso otra vez genera muy mala muy mala imagen otra simulación y que me parece todavía más intrigante es que tiene que ver el presidente con Sinaloa es de uno de los estados que más veces ha visitado otra vez ojo el presidente López Obrador es el presidente que menos ha viajado a los estados que menos giras ha hecho en los últimos seis presidentes si no es que el que menos y apenas pero de todas las pocas veces que sale ha ido seis veces a Sinaloa y en concreto se inventó una un pretexto de una carretera que lleva pues trabajando y terminando durante un sexenio imagínate un sexenio para terminar una carretera así le gusta al presidente un sexenio para todas las obras todo lo que tenga que ver una infraestructura y en concreto Badiraguato que es el pueblo la ciudad el municipio donde están pues sabemos integrantes del crimen organizado relacionados directamente muy cercanamente con la familia del Chapo Guzmán que además el presidente ya sabemos le dice el señor Guzmán entonces vamos a ver que este momento simplemente para para cuestionarnos qué hace el presidente yendo tantas veces a Badiraguato que bueno no lo puede ni pronunciar vamos a ver ahora fuimos a Badiraguato porque se inauguró un camino de 140 kilómetros de Badiguarato 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 Badiraguato 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 que viva Badiraguato de Badiraguato ya me estaba yo camucando otra vez de Badiraguato Badiraguato hasta Guadalupe Calvo Chihuahua este es que me distraigo pensando en en mi infancia me recuerda al doctor Chapatín y Parangalito Kirimí como este trabalenguas que si es a veces si es difícil pronunciar algunos nombres de Michoacán pero creo pero creo aquí en el caso de Sinaloa cuando ya ha ido varias veces y cuando pues como dices es un espacio que para en donde él se siente cómodo surgen muchas preguntas ya lo dijimos aquí ¿no? de que tendría que haber una estrategia una razón específica si es la carretera pues bueno creo que hay un montón de necesidades de vías como estas en donde no necesariamente eliges el pueblo del Chapo Guzmán no es asunto menor y ya lo habíamos dicho al inicio de nuestra conversación Luis ¿cómo se hace este escenario favorable para la llegada del presidente? independientemente de que se equivoque una y otra vez con la palabra lo que sí creo es que genera le saben generar esta sensación de público agradecido entusiasmado que al final cuando dice correctamente la palabra le ofrece una ovación entonces no tiene él que ser muy profundo en cuánto se gastó en la carretera a cuántos ciudadanos va a beneficiar esa obra qué otras probabilidades de haber tenido esta carretera en otros sitios con mayor demanda vía no sé todo lo que tuviera que ver con un ejercicio de rendición de cuentas sobre una obra pública no sucede en los eventos a los que Andrés Manuel va a dar la cara se vuelven más bien pues estos intercambios entre lo que para él es la cercanía con su pueblo con lo que él identifica como sus seguidores y lo que a él le gusta representar como figura presidencial no porque además si estamos diciendo y aquí tiene que ver con un tema yo creo que es de salud ¿por qué no sale a tantas giras? ¿por qué ya no se sube a aviones comerciales? ¿por qué vendió el avión? pues porque no iba a viajar porque no iba a hacer giras por su cuestión de salud a mí me parece que esa es la razón entonces si es así ¿por qué tomar el riesgo de hacer un viaje de los que ya no quieres hacer de los que ya no quieres subirte un avión para ir a inaugurar una carretera de las tantas obras que se necesitan en el país tomas el riesgo de tomar un avión e ir a ese lugar para inaugurar una carretera a mí me parece que no es suficiente es decir si yo fuera el médico y le recomendaba oye no tienes que viajar no es que tenemos que inaugurar una carretera perdón pero hay cientos de carreteras que inaugurar hay cientos de obras que están esperando y tú quieres ir a esta y ha sido seis veces ¿cuál es la razón? la agenda paralela que hay que por supuesto no se da a conocer que no es transparente que no es clara sobre qué es lo que está haciendo el presidente ahí pues bueno genera sospechas suspicacias especulación porque pues el presidente ya una vez se bajó a saludar a la mamá del chapo ahí en una comida que se armó ahí espontáneamente con ellos las diferencias que tiene constantemente al chapo Guzmán que le dice señor Guzmán el el pleito que hay entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación la forma en la que el presidente incluso peleó con abogados en fin yo creo que hay toda una serie de señales que generan suficiente sospecha de qué está haciendo el presidente en Badiraguato y por qué va tan seguido sobre todo repito comparado con otros lugares a los que tendría que ir porque Luis estás de acuerdo que los mensajes políticos no solo se verbalizan también se actúan y también tienen que ver con los silencios lo que dices y lo que no dices y creo que aquí hay un mensaje político actuado no sabemos si dirigido al crimen organizado no sabemos si dirigido al grupo en donde él decide al territorio que él decide visitar o al contrario en realidad creo que tener esta cercanía con estos espacios sí tiene un mensaje entre líneas que pues tú y yo porque no estamos metidos en ese mundo no podemos descifrar sí, no se sabe por cierto días antes además de la cumbre días antes de ver a las autoridades de Estados Unidos donde sabemos pues también a cada rato vienen y le piden su boleta de calificaciones a ver cómo va en todos los pendientes y que además pues dejó ir la primera vez a Ovidio y la segunda lo capturaron horas antes de que llegara el presidente Biden a México casi casi pues como un requisito para que se armara la reunión entonces tantas diferencias suena suena muy raro está muy raro se ve muy raro y el presidente por más que diga que la gente lo abraza y se le acerca y le hace fiestas en mítines en Badriaguato pues la verdad es que a mí me parece que el presidente no tiene las mismas condiciones en todos lados y el ejemplo más claro de que el presidente por más que insista en sus encuestas de aprobación pues no está no es muy querido en todos lados y él lo sabe y tiene miedo de eso y por eso en concreto no ha ido y no ha tomado el control de la crisis en Acapulco que sigue y seguirá por meses si no es que por años vamos a ver qué fue lo que dice o por qué justifica el presidente que no va a Acapulco pero bueno pues ya vimos que en Badriaguato se siente bien vamos a ver lo que quieren es el espectáculo es que si voy porque a mí me gusta decir lo que pienso si voy y les digo a ustedes voy a estar en la colonia Regeneración en Acapulco me van a ir a ver muchos porque el Renacimiento exactamente el Renacimiento o en Emiliano Zapata me van a ir a ver muchos porque me quieren como yo los quiero el pueblo pero me van a mandar a 10 20 provocadores con la televisión si no he ido por eso y en Azteca hicieron unos reportajes y le abrieron el micrófono a agentes para que me mentaran la madre entonces no puedo exponerme no es Andrés Manuel si se tratara de Andrés Manuel respondería yo como cuando estábamos en la escuela como cuando estaba yo estudiando en Tepeitán que había algo y decíamos a la salida nos vemos pero no soy el presidente de México tengo que cuidar la investidura presidencial no soy Andrés Manuel soy el presidente y no puedo permitir que nadie me ningune o sea prestarme caer en una provocación que eso es lo que quieren bueno yo creo que si hay alguien que ha desprestigiado la investidura presidencial y si hay alguien que ha dañado la palabra del presidente y si hay alguien que ha dañado la presencia de la figura de jefe de estado y jefe de gobierno es el propio Andrés Manuel López Obrador a la presidencia a la institución a los poderes al gobierno en fin a todo lo que hay alrededor del poder político en México porque con tal de llevarlo hacia un terreno que le sea siempre favorable en realidad vemos que el presidente es un presidente muy frágil y esa fragilidad que proyecta que tiene la imposibilidad de ir prácticamente a muchos lugares en la Ciudad de México por ejemplo prácticamente no hace giras en la Ciudad de México no tiene que viajar nada más tiene que pues visitar algunos barrios nada entonces no es que él avise a dónde va y entonces le armen un montaje ahí para que lo molesten no las figuras presidenciales siempre van a estar sujetas a ese tipo de cosas justo hace un par de días estaba Justin Trudeau en la cumbre en Estados Unidos en un restaurante cenando y hubo gente que le criticó sobre sus acciones en el problema de Hamas con Israel y se tuvo que salir el restaurante el primer ministro de Canadá o sea pasa algunos les han aventado huevos les han gritado en fin pues es parte sobre todo si lo que quiere es mostrar es que hay un descontento sobre cierto tema aquí lo que el presidente quiere disque proyectar es que él es querido por todos siempre y que es el más querido del mundo según sus encuestas pero en todo caso aquí yo lo veo muy frágil va a va a ir a Guato y ahí si lo quieren y le aplauden y le gritan pero no puede ir a Acapulco porque sabe la urgencia que se necesita y cada segundo que pase menos va a poder ir a Acapulco cada momento que avance que se vea que el gobierno no está respondiendo con la velocidad que le exige la situación menos lo van a querer incluso la situación no solamente se reduce a la gente que está en Acapulco o que que está molesta por el tema de la reconstrucción el presidente fue a la gira de de Estados Unidos y avisó que se iba a quedar en un hotel y a la manera no se quedó en ese hotel se quedó en otro lugar para tratar de disque confundir a quienes quisieran decirle algo o manifestarse a favor o en contra entonces cuánto miedo tiene el presidente que dice o que presume ser el segundo presidente más popular del mundo bueno pues entonces repito no tiene que ver con sus acciones de gobierno tiene que ver con el dinero que da la gente por eso la aprobación está así y por eso no da conferencias de prensa afuera y por eso se tiene que estar escondiendo cuando va de gira fuera de México creo repito a mí me da mucha lástima ver a un líder que ha sido quizá el líder más importante de México en los últimos 30 años escondiéndose de la gente de los mexicanos que además presume que todo el mundo ha votado por él en Acapulco varias elecciones bueno pues entonces que vaya y lo demuestre claramente él mismo se ha metido el pie y él mismo se ha generado este desprestigio como él llama de la investidura presidencial a mí lo que me llama muchísimo la atención Luis es la facilidad con la que admite públicamente ante las cámaras y ante los pocos periodistas que estaban ahí acompañándolo que su prioridad no es la gente el pueblo como le dice él de Guerrero las miles de víctimas que atravesaron por estas pérdidas no sólo de sus domicilios de sus trabajos sino de sus familiares y de su estabilidad económica en el mediano y en el largo plazo la situación cualquier persona que va a Guerrero te lo dice es crítica y la crisis no ha sido superada su prioridad está colocada en pues qué percepción tiene la gente de él si lo quieren o si no lo quieren si le van a mentar la madre si no la verdad es que es pues me parece en este momento muy indigno de parte de una embestidura profesional perdón presidencial justamente apostarle a que la gente te quiera o no te quiera y no a que tienes que ir allá a gobernar a demostrar que estás con la gente a calcular si los 60 mil millones de pesos que estás ofreciendo van realmente a resolver la crisis porque son los mismos que se ofrecieron en crisis similares hace 10 años y no elevas ni por inflación ni por la complejidad de la problemática el monto es minimizar lo que está sucediendo y sobre todo es violentar el dolor de los otros creo que eso me parece durísimo y el que lo haga y lo haga tan abiertamente pues creo que nos dice con mucha claridad como ya lo indicas no solo el temor que tiene de ser confrontado sino la falta de seguridad que tiene sobre el papel que juega como presidente porque yo estoy segura que llegará allá y si habrá quien le reclame hay mucho que reclamarle pero sobre todo habrá quien le solicite quien le haga explícitas ciertas necesidades tendría que visitar las escuelas que están derruidas tendría que ir a los pocos hospitales que quedaron de pie y ver cómo acomoda a los pacientes hay muchísimo que hacer de parte del gobierno y no no se está acercando a ver estas necesidades prefiere y ahí ahí mismo cuando él dice lo que quieren es un espectáculo él prefiere el espectáculo que decidió ir a dar a Sinaloa con una periodista que lo está lavando esas son para él sus prioridades un espectáculo controlado y no algo que se le pueda salir de las manos en términos sobre todo de reclamos reales porque a fin de cuentas gobernar implica una responsabilidad y la responsabilidad si bien no fue su culpa que haya pegado un huracán en las costas de Acapulco no es su culpa pero si es su responsabilidad ver qué se hace y al no ir al dejar que la ayuda pues sea prácticamente como espontánea desordenada teniendo todos los recursos que tiene el Estado porque lo ha dicho que no iban a escatimar ni un peso da lo mismo eso es vacío ahí es donde se le falta a la investidura presidencial al decir ese tipo de frases sin un respaldo documentado real para la gente que está urgida para hoy no para mañana no para en un mes para ahorita para este momento que estamos platicando aquí de una ayuda que sólo el gobierno puede dar porque tiene que tomar ese liderazgo para poder coordinar para poder ordenar para poder visualizar cuál es el problema pero ni siquiera imagínate el miedo ni siquiera va porque no quiere dimensionarlo no quiere saberlo no quiere hablar de eso no quiere enfrentarse a la realidad y creo que eso es una de las cuestiones más graves que pone en su lugar a este presidente en términos del tamaño de lo que él dijo que iba a hacer de lo que él quería hacer o se imaginó quizá no de lo que debiera ser un presidente de lo que se necesita de liderazgo que sin responsabilidad pues ese liderazgo se pierde por completo y no no hay forma de que el presidente quiera enfrentarse a la parte pues yo te diría también importante gobernar esa falta de liderazgo y de responsabilidad se replica también a los demás niveles si el presidente no está tomando en serio y no está yendo a ordenar la ayuda a Guerrero pues por qué lo tendría que hacer la gobernadora que es de su partido por qué lo tendría que hacer la presidenta municipal que también es de su partido por qué lo tendrían que hacer los diputados y senadores que también son de su partido en Guerrero en Acapulco pues los secretarios igual hay cosas más importantes en fin creo que ese es el ejemplo que da el presidente López Obrador para gobernar que yo lo he dicho varias veces lo hemos platicado aquí yo creo que el presidente López Obrador no le gusta gobernar y parte de gobernar es esa es atender y lo peor de todo es que con todo y todo es una gran oportunidad que el presidente López Obrador pudo tomar que pudo enfrentar y pudo ayudar no sólo en términos de el bienestar y la ayuda de las familias que están urgidas repito de toda esta ayuda sino también para él y sabes que Luis cuando él tiene siempre puesta su mirada en el tema electoral en el próximo sexenio cómo va a poder seguir incidiendo no sólo en la presidencia sino en los otros poderes pero también en las gobernaturas en fin tiene esta ambición de su proyecto cuarta que él llama cuarta transformación ya veremos en qué se convierte deja mucho que decir el hecho de que no de que no se acerque a Guerrero me da la impresión de que lo da por perdido es decir abandonó ya la posibilidad de que Morena tenga oportunidades electorales en Guerrero para el 2024 que está aquí a la vuelta entonces pues quizá tiene que ver con que no vamos a elegir gobernador en ese estado sus apuestas a veces tienen mucho que ver con el nivel de ingresos que le representa al país Guerrero que pues sí son muy pocos o sea no se está pensando en los seres humanos se está pensando en votos a los que claramente pues está renunciando y se está pensando en Producto Interno Bruto que sabe que no le representa un costo general como país y en no tener esta imagen no dejar una fotografía un video en donde la tragedia o algo negativo se asocie directamente con él pero ahí te demuestra que no saben manejar una crisis al contrario si realmente quisieran y hubieran pensado bien el presidente estaría encima pero otra vez a lo mejor la salud no le da y no puede estar caminando por mucho tiempo a lo mejor en todo caso con salud o sin salud pues tenemos que ver y revisar y entender bien cuál debe ser el papel de un gobernante de una gobernante a cualquier en cualquier orden de gobierno respecto de lo que les toca por responsabilidad otra vez no por culpa sino porque esa debe ser la tarea de un gobernante ayudar en este tipo de cuestiones si en eso que es lo mínimo básico no hay una respuesta ordenada pronta directa eficiente pues la verdad es que cuál es la razón de que estén gobernando si no tienen esas características yo creo que ahí es realmente algo que le puede costar o le está costando al presidente pero como dices prefiere como cercenar esa parte cortarla por completo y dedicarse a otra cosa en otros lugares donde pues quizá se sienta mentalmente y emocionalmente más tranquilo porque le aplauden o le o le dan regalitos o cualquier otra cosa todo en relación con la popularidad siempre creo que nos deja una lección cuando hay una crisis profunda de dolor de necesidad en donde lo que se requiere es gobierno él prioriza su imagen aunque diga lo contrario no no ahí está ahí está ya está evidente y me parece que así será porque pensar que de aquí a que acabe su administración ya no va a pasar nada negativo o algo que él no sepa cómo manejar pues es muy ingenuo la verdad es que al contrario va a ser justo las campañas resaltan todo este tipo de contrastes entre acciones que se debieron tomar decisiones imágenes en fin yo creo que vamos a ver más de esto y yo creo que el presidente no va a cambiar la estrategia de enfrentarse a los problemas sino más bien se va a alejar cada vez más y me parece que eso eventualmente le va a pegar en su aprobación y se irá compactando en un terreno mucho más radicalizado pero bueno ya lo veremos en los próximos días seguiremos analizando las conferencias del presidente te agradezco que hayas estado con nosotros muy contenta de estar aquí siempre es un diálogo muy rico y muy muy fluido respecto de los temas más importantes que tenemos que discutir gracias y gracias también a ustedes por acompañarnos por seguirnos en el vehículo de AMLO no olviden darle click por suscribirse y nos vemos la próxima semana como todos los viernes a las 9 de la mañana muchas gracias gracias familia típical muy buenos días la carta que escribí este jueves para atípical tv se la dediqué a los asquerosos diputados de morena y como cada jueves les recuerdo que me hagan el gran favor de viralizar el video entre sus amigos y conocidos para que tengamos más difusión mil gracias bien vamos a la carta la cabeza de la carta dice carta dirigida a los asquerosos diputados de morena y entre paréntesis son unas basuras diputados de morena desde el día uno que entraron al poder sabía qué tipo de basura iban a hacer tenía la claridad mental que iban a hacer unos esbirros de andrés sabía que ustedes se iban a vender a los deseos de su pastor sabía que la mayoría de ustedes eran una bola de ignorantes y que no tenían ni la más remota idea de lo que significaba gobernar también tenía muy claro que su experiencia en política era cero sabía muy bien que por ser mayoría iban a hacer trampas en muchas de sus decisiones trampas como por ejemplo nombrar a una absoluta inepte en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en esencia siempre supe qué tipo de congresistas iban a ser y no me fallaron iban a ser una bola de asquerosos lame huevos sin embargo lo que nunca me esperé ni me imaginé fue lo inhumano que iban a hacer rechazaron la petición del PAN del PRI y del PRD de crear un fondo de emergencia para Acapulco estaban en aprobación de presupuestos de egresos tenían todo a favor para ayudar a reconstruir la bahía más bella del mundo tenían todas las oportunidades para hacer algo por los afectados de este huracán tuvieron la gran oportunidad de hacer de este drama una historia un poquito más feliz una historia poquito más humana y sin embargo la abortaron abortaron la posibilidad de demostrarse como unos verdaderos seres humanos mejor decidieron por mostrarse como son unos cerdos asquerosos mención aparte merecen los diputados y diputadas de guerrero estas bestias infrahumanas están sentados ahí les va votaron en contra de la propuesta del frente amplio o sea lo que es lo mismo no quisieron ayudar a su propio estado lo pueden creer y saben también lo que hizo Titina Sheinbaum ante esa desgracia nada propuso que ustedes donen un mes de su sueldo ustedes porque como ella no trabaja y no tiene ingresos pues no iba no iba a donar nada y es conocido de todos que Titina tiene a Tole en lugar de sangre en las venas lo ha demostrado mil veces y yo me he preguntado más de mil veces qué tiene en su cerebro para creer que va a ganar cuando su derrota está más que cantada y por último también por qué Andrés no voló a Acapulco en lugar de haber escogido la carretera llena de lodo acaso sería porque las verdaderas víctimas del huracán le iban a quitar su papel protagónico les apuesto lo que quieran que así fue y para final para finalizar mi carta semanal les quiero dejar una pequeña reflexión qué más se necesita para darse cuenta que Morena es una basura asquerosa inhumana y que no sabe gobernar amigos esta es la carta de este jueves disfruten de la programación de Atípical y nos estamos viendo más tarde buen día hasta la próxima Gracias.